Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy la doctora María Fernanda Herrera, soy médico especialista en terapias alternativas. El programa de hoy lo estamos haciendo con el patrocinio de VitalMed y recuerden que si quieren volver a ver nuestro programa lo pueden hacer en el canal de YouTube en Hogar TV Channel. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el tratamiento de los problemas articulares con el plasma rico en plaquetas. Entonces el plasma rico en plaquetas, ¿qué es? Este es un tratamiento que se hace obteniendo el plasma que se tiene de la sangre, entonces se obtiene una muestra autóloga, es decir, del mismo paciente extraemos sangre, extraemos una muestra de sangre y de esta sangre vamos a obtener el plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es la sustancia que está en la sangre que contiene las células como las plaquetas y las células de la defensa que vendrían a ser los leucocitos. Entonces cuando nosotros obtenemos el plasma apartamos la sangre, apartamos los glóbulos rojos y nos quedamos con la parte blanca que es el plasma que es donde están las plaquetas. ¿Cuál es la importancia de las plaquetas o qué es lo que pasa con las plaquetas? El plasma rico en plaquetas se ha venido utilizando hace muchísimos años, más o menos hace 25 años comenzó a utilizarse, se utilizaba sobre todo en cirugías de tipo maxilofacial y en odontología se utilizaba mucho para ayudar a fijar las prótesis o para ayudar a que se volviera a regenerar el tejido que era el hueso en este caso. Con el paso del tiempo comenzamos a ver que las plaquetas tenían muchísimas otras funciones. ¿Cuál es la ventaja de las plaquetas o qué es lo que sucede con estas células tan especiales y tan particulares? Las plaquetas son las únicas células de nuestro cuerpo que producen factores estimulantes. ¿Factores estimulantes de qué? De varios tejidos. Entonces se habla que las plaquetas dentro de sus gránulos tienen factores estimulantes para producir fibroblastos que son las células parecidas a las de los músculos, para producir epitelio que son células que van a dar formación al tejido de la piel o al tejido de las mucosas internas. Tiene factores de angiotensina, de angiogénesis que son los factores que estimulan la producción o la nueva formación de vasos sanguíneos pero además tienen factores estimulantes de producción de colágeno, factores estimulantes de producción de elastina dentro de otros muchos más porque más o menos las plaquetas tienen 15 factores estimulantes de diferentes tejidos. Entonces ¿qué ocurre con esos factores estimulantes? Estos factores estimulantes que están dentro de las plaquetas en el plasma se va a activar este plasma, hacemos que en lugar donde yo coloque el plasma se active directamente y ahí las plaquetas suelten estos factores estimulantes. Cuando nosotros tenemos una herida en el tejido que sea, en el órgano que sea, las primeras células que van a llegar a la herida son las plaquetas. Las plaquetas llegan allí con un propósito específico. Uno, cerrar la herida, comenzar a trancar la sangre para que yo no siga desangrándome allí o no siga saliendo más sangre. Entonces van a producir el trombo porque es lo que hacen, producir fibrina para cerrar, producir el trombo y cerrar la herida. Una vez cierran la herida, es decir, una vez ya no sale más sangre, comienzan a producir todos esos factores de crecimiento. Entonces es una herida muscular, van a comenzar a producir factor estimulante de producción de fibroblastos para que salga músculo. Si es solo piel, factor estimulante de epitelio para que salga piel, pero además producen colágeno, producen elastina, que son todas las fibras y todas las moléculas que van a comenzar a hacer que la piel o el músculo quede lo mejor posible. O si necesito que se formen nuevos vasos sanguíneos, van a producir este factor estimulante para producir vasos sanguíneos. Entonces el tratamiento con plasma rico en plaquetas tiene muchísimos beneficios, depende de lo que yo quiera que se produzca. Se ha visto también que tiene muchísimo efecto sobre las articulaciones. ¿Por qué? Porque tiene factores estimulantes también de condrocitos que son las células que están dentro del hueso. Entonces estimulan la producción del hueso, estimulan la producción del colágeno y estimulan la producción del cartílago. Hay muchísimos estudios que se han hecho últimamente que nos van a ayudar a verificar que esto que estoy diciendo es como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que al colocar el plasma dentro de la articulación que se dañó, vamos a poner el ejemplo de la rodilla. Entonces se dañó la rodilla, la rodilla está en una artrosis, comenzó a desgastarse, el paciente está con muchísimo dolor y le están diciendo pues que la única opción es esperar a que esa rodilla se termine de dañar para poder hacer un trasplante de rodilla. Pero mientras esto ocurre pues el paciente está con su dolor, con su molestia, con su inflamación y pues el tratamiento convencional que se le da a los pacientes es fisioterapia y algo de analgésicos. Pero con el plasma rico en plaquetas que se coloca directamente en la articulación lo que hacemos es estimular y regenerar el tejido. El plasma va a comenzar a producir cartílago, va a comenzar a producir, si ya el hueso como tal se ha empezado a desgastar, que también ocurre muchas veces en las artrosis, va a comenzar a producir el factor estimulante de los condrocitos que es el hueso, si en ese momento en la articulación se necesita más riego sanguíneo, más oxigenación, se van a producir los factores estimulantes de producción de vasos sanguíneos. Entonces el plasma produce, este plasma rico en plaquetas produce los factores estimulantes de acuerdo a lo que se necesita en el momento. Entonces este tejido comienza a repararse, esa es la ventaja del plasma rico que es como tal reparador del daño pero también formador de tejido, él va a comenzar a formar nuevamente el tejido. Entonces los pacientes se ven muy beneficiados en esto. Hay muchos estudios que se han hecho comparativos, por ejemplo en pacientes en los que antes utilizaban ácido hialurónico que también es una proteína que nos va a ayudar a formar cartílago, en comparación con pacientes con los que se utilizaba plasma rico en plaquetas y se veía que el beneficio era mayor con pacientes que se utilizaba plasma rico en plaquetas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la reparación del daño, la reparación del tejido era más rápido cuando se utilizaba este plasma que cuando se utilizaba ácido hialurónico y obviamente el paciente se recuperaba mucho más rápido. Hay también muchísimos estudios que muestran que en pacientes a los que se les hace cirugía, después de cirugía comienza a utilizarse el plasma rico, la recuperación es más rápida porque en una cirugía pues igual se necesita que haya tejido que comience a fijar esta prótesis, que comience a adaptarse a la prótesis. Entonces en esos pacientes que en posoperatorios utiliza el plasma rico en plaquetas, la recuperación es mucho más eficaz y mucho más pronta que en un paciente que no se le está haciendo. También se ha visto que tiene muchísimo efecto este plasma en los pacientes que tienen tendinitis o que tienen un daño a nivel del tendón porque produce el plasma factor estimulante de las células parecidas a las del tendón, entonces el tendón se va a recuperar rápido. En pacientes que han tenido tendinitis por ejemplo del hombro o pacientes que tienen problemas de tendinitis en el tendón de Aquiles que es un tendón bastante grueso que es el que tenemos en el pie, cuando ese tendón se daña su recuperación y su cirugía es muy muy lenta porque es un tendón muy fuerte y que está en movimiento constante. Cuando utilizamos el plasma rico en plaquetas, la recuperación es más pronta porque vemos que el tejido se repara muchísimo más rápido de lo que normalmente se repararía. Entonces estas moléculas van a estimular la curación realmente del tejido, lo que hacen ellas es mediante procesos de angiogénesis, es decir producir vasos sanguíneos, procesos de miogénesis, producir músculo como tal y quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Como son plaquetas y las plaquetas son células que están dentro de la sangre, a su vez ellas mandan señales o mandan mensajes para que lleguen a ese tejido otro tipo de células, las células que se necesiten o que se requieran en ese momento. Entonces resulta que hay una infección o se va a producir una infección o se está produciendo una infección, lo que hacen las plaquetas es mandar el mensaje de que necesitamos células para controlar la infección o hay una inflamación, entonces manda el mensaje para que lleguen más células para empezar a controlar esa inflamación y además nos ayuda a producir la síntesis de la matriz extracelular. La matriz extracelular es todo ese tejido que está alrededor de las células, entonces lo que me une una célula con otra que está por fuera de las células, eso es la matriz extracelular, entonces lo que hace el plasma rico en plaquetas porque tiene esa cantidad de plaquetas es comenzar a estimular esta matriz extracelular que se produzca de una manera adecuada, que tenga todos los requerimientos, es decir que dentro de esta matriz extracelular estén todos los nutrientes que a su vez necesitan las células para comenzar a desinflamar, para comenzar a crecer si lo que necesitamos es que reaparezca nuevamente tejido como tal. El plasma se estaba utilizando principalmente en la parte estética, entonces se utilizaba mucho o se utiliza mucho para colocar en la parte facial porque lo que como dije produce colágeno y elastina entonces nos ayuda a mejorar la firmeza de la piel, a mejorar la elasticidad que tiene la piel. Al principio tenía un uso únicamente estético porque se veía que las pacientes su apariencia como tal, su piel mejoraba muchísimo, entonces disminuía la resequedad, disminuía la flacidez y comenzamos luego a darnos cuenta que tenía muchísimas ventajas y muchísimos beneficios cuando la utilizábamos en otro tipo de tejidos, de tejidos que estuvieran inflamados. Entonces las articulaciones como dije nos va a ayudar a producir cartílago, nos va a ayudar a producir hueso, nos va a ayudar a producir tendón o músculo, también produce o aumenta la producción de vasos porque es angiogénesis y entonces hace que se formen más vasos sanguíneos. Entonces en pacientes que tienen úlceras varicosas se coloca el plasma alrededor de la úlcera por ejemplo y nos va a dar un gran beneficio porque va a comenzar a formar nuevos vasos sanguíneos, lo que va a mejorar la oxigenación, va a mejorar el riesgo sanguíneo y la cicatriz o la cicatrización de estas úlceras se va a hacer muchísimo más rápido. Hoy en día hay muchísimos estudios que están comenzando a hacerse cada vez más con más énfasis en mirar cuál es realmente la función del plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque hemos visto que las artrosis hoy en día están comenzando en pacientes muy jóvenes, hay pacientes de 30 años que están comenzando a tener artrosis, por el mal uso de las articulaciones o por otro tipo de enfermedades que llevan a que se desgasten más rápido las articulaciones. Entonces a un paciente de 30 años no se le podía decir espere hasta que se le dañe su articulación o su rodilla para hacer un trasplante y pues igual los trasplantes se iban a hacer muy 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 temprana edad. Entonces el plasma rico en plaquetas como dije va a comenzar a disminuir el dolor, va a comenzar a disminuir la inflamación y repara el tejido. Entonces son pacientes que van a evitarse una cirugía que podemos lograr hacer que el tejido se repare, que se disminuya la inflamación y sobre todo evitamos que vuelva a dañarse el tejido porque esta es la ventaja de utilizar este tipo de tratamientos intraarticulares, evitamos que se vuelva a dañar el tejido. Es decir, yo estoy haciendo que se forme nuevo cartílago, que se forme nuevo tendón o nuevo hueso, pues este no se va a desgastar de una manera tan rápido porque es como si la información quedará directamente allí en este tejido. Entonces se sigue produciendo de una manera adecuada el cartílago o el hueso o el tendón, lo que se necesite en ese momento para el paciente. Entonces con esto todos los estudios han ido mostrando poco a poco que la utilidad que tiene el plasma rico en plaquetas es muchísimo, no solo en su parte estética, en su parte articular para cicatrizar como tal, pero también hemos visto el beneficio en la parte de prevención, en pacientes que tienen antecedentes de herencia familiar de artrosis, por ejemplo, herencia familiar de artritis, pacientes que tienen mayor tendencia a desarrollar, por ejemplo, las artrosis, entonces pacientes que son deportistas de alto impacto, pacientes que utilizan mucho sus rodillas, entonces los atletas, por ejemplo, comienzan a desgastar más rápido sus articulaciones y esto, por ejemplo, hace que al hacer el tratamiento evita o disminuye el riesgo de llegar a una artrosis. Entonces esas son las ventajas y los beneficios del plasma rico en plaquetas. Contraindicaciones, realmente no hay ninguna contraindicación directa porque les recuerdo es la misma sangre del paciente, entonces esto no va a producir ningún tipo de alergia, no va a producir ninguna alteración en su sistema porque la sangre del paciente simplemente que se está activando, entonces no hay ninguna contraindicación directa, a menos que de pronto el paciente esté en un posoperatorio y esté anticoagulado, pero pues son cosas más de la técnica que el médico que haga esto pues va a tener obviamente en cuenta y va a tener presente. Lo que quiero que les quede claro es que hay otra opción para las artrosis, hay otra opción para todo lo que son los problemas articulares. La fisioterapia, claro que ayuda porque nos va a ayudar a fortalecer, todos los procesos que se hacen ayudan, pero tenemos la opción de utilizar el plasma rico en plaquetas para comenzar a prevenir una artrosis o si ya tenemos como tal un desgaste articular, esto nos va a ayudar muchísimo, casi que un 80% a mejorar la articulación porque mejora el tejido y ayuda a producir nuevamente el tejido que se esté desgastando. Es importante tener en cuenta que hay que saber dónde se hace, debemos asistir a un buen médico, a un buen lugar donde tengamos toda la confianza y la tranquilidad de que el proceso que se está haciendo es el adecuado porque también debe tener una técnica específica y el médico que lo haga pues debe tener el conocimiento para hacer este proceso adecuado. Muchas veces lo hacía únicamente el ortopedista o el cirujano en la misma, dentro de la misma sala de cirugía. No es un proceso tan complicado, pero sí es bueno saber que quien no lo vaya a hacer tenga todo el conocimiento para hacer este proceso. Se necesitan a veces varias terapias, no es sólo con una, sí se pueden llegar a requerir varias terapias de acuerdo al desgaste de la articulación que tengan. Entonces los invito a que cualquier duda que tengan se pueden comunicar con nosotros. Aquí al final de la pantalla están apareciendo nuestros datos, podemos con gusto darles pues toda la información, saber en qué caso se necesita, en qué paciente se puede utilizar, cuál es el beneficio de esto y a qué tanto tiempo se va a obtener el beneficio, que es alguna de las preguntas que los pacientes siempre hacen. Entonces recuerden que nuestro programa lo pueden ver nuevamente por el canal de YouTube en Hogar TV Channel. Y nos veremos en un próximo programa.